Bienvenidos a 6Gamers Hola muchachos, bienvenidos a otro random, yo soy Giman Yo soy Abachi Y estamos en el evento, supongo yo, de cambio de temporada de Fortnite Estamos entrando como locos, ya lo están habilitando, todo el mundo está en el modo refriega Pero ya habilitaron el nuevo modo que se llama, ya se me olvidó, el regreso, algo así, es que se llama Obviamente este video va a llegar a ustedes mucho después de todos los directos, de todo el mundo, de no sé qué, que qué sé yo Pero a ustedes les importa ver nuestras reacciones, así que aquí estamos para pasarla bien con ustedes Aprovechamos para recordarle que utilicen el código 6Gamers en la tienda de Epic y en Fortnite Porque así nos apoyan a nosotros, les seguimos trayendo esas noticias que a ustedes les gusta Que sabemos que no las hemos leído últimamente, pero las vamos a disfrutar Vamos a ver El regreso Bien Estoy esperando No me he dejado Creo que no está Estábamos esperando un amigo, pero no lo veo, así que vamos a entrar Que dice no llenar, no te dejes colocarlo para llenar Sí, completar Pero no sé qué le pasó, no sé por qué no está, de hecho mi lista de amigos se ve vacía, pero bueno, vamos a entrar Él debe estar disfrutando, que es el que estuvo con nosotros cuando lo ven Marshmello, que es Blaker Gara Así que bueno chicos, vamos a darle, esto se va a volver una soberana locura Ah mira, sí, apareció un amigo Ajá, aquí vamos, aquí vamos muchachos, aquí vamos Esperamos que estemos entrando A tiempo A tiempo, no cuando ya esté pasando algo, ya después de que haya pasado algo, o sea Advertimos que podemos tener una que otra breve interferencia, pero Gajes de oficio Nuestra referencia es que tenemos una visita en nuestra casa Exacto Y probablemente llegue mientras estemos grabando Miren, el modo se parece refiega, obviamente todo el mundo se va a poder matar ahorita Wow Ok ¿Ya el volcán lanzó la runa para allá? Sí Sí ¿Cómo la lanzó? De hecho el volcán está apagado Sí Se destruyó ya el volcán Vamos a ver No, pero para qué ir al volcán, yo quiero ver qué pasa allá Está bien Pero enfoca el volcán mientras Entonces no puedo Sí, el volcán quedó, de hecho nada Una lástima, pero bueno Pero bueno, vamos a intentar caer, a ver qué carajo nos pasa Nos perdimos el volcán Nos perdimos el volcán Es que la verdad es que no sabemos realmente qué pasa O sea, qué versión de los hechos ha ocurrido Todo el mundo está cayendo aquí Sí Pero mira Ya está todo apagado No está el contador, ya se apagó Yo espero que la gente no se busque matar Creo que no se pueden matar No, no, ahí Voltea, voltea, voltea Wow Chicos, se está abriendo, se está abriendo F*** F*** Intenta subirte, intenta subirte Porque va a estar en la guía ¿Qué? 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 ¡Otra vez estamos aquí! No, no, esto es diferente Pero es el mismo lugar, solo cae en el piso F*** Puedes pegarle a eso Son armas congeladas Son las armas del juego Trampas, todo F*** Estamos como en un espacio, no sé Un limbo Intento entrar al círculo de ese Mira la espada F*** No se escucha nada No No tengo idea Y mira como se ve el pico ¿Qué demonios está pasando? Esto no tiene ningún Pinche sentido Muchachos ¿Qué es esto? What the hell? ¿Se supone que ¿Qué? ¿Tenemos que elegir algo de esto? ¿Qué? ¿Sí habíamos visto? Creo que tienen que pegarle el que esté Llene más Ah, verdad Mira, se están como llenando Bueno, pero salta Para ahí no le estás haciendo nada Bueno, observación a Bachi Es que nosotros habíamos visto Como que estas cosas aparecían En las pantallas que estaban ahí mismo En el medio de balsa Y arma eligió todo el mundo La del barril que a ti te encantaba O sea, el tamborcito No le estás pegando Bueno, será esto Es que esta arma era muy buena Yo no sé por qué la quitaron Pero no sé si aquí estamos haciendo Que no aparezca más nunca O que la traigan de vuelta Bueno, no sé Porque son cosas que ya estaban en el juego Las trampas están Esa no El chupón está El chupón sí está Pero esa no El avión ya quitaron el modo Esta arma tampoco está El chupón Es lo único que está, de hecho Realmente Y el traje es creo Con un subfusil Que también está No, es el subfusil con silenciador Pero no está No le estás pegando ahí Lo que pasa es que claro La gente se atraviesa Mira aquellos donde van Bueno, pero salta Listo Salta What? What the fuck? A volar Shit! Kevin, ¿es que tú, baby? mpre wooh Damn, dude Fuck it Oh, shit Es como que nos hicieron Regresar al pasado A ver qué pasó Whoa, 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 whoa Destruye pisos No No, no, destruir pisos Damn El volcán se quisió Wow La nieve Toma eso Rey de fuego Versus Rey de hielo Tengo miedo Que se van a hacer Piso Piso Todo el mundo quería que destruyeran pisos Y mira Trifulca para piso Le dieron con todo Sintieron el odio de la gente Ya de verdad Desde que inicié en el mundo de Fortnite Es uno de los lugares que menos me ha gustado El mapa Se avecina una tormenta en 15 segundos Ya tienes vida Ya se puede matar la gente No creo que puedas bajar No hay cofres allí Ya la tormenta bajó La lava Pero no hay cofre No sé si estaba el cofre allí Pero bueno Ese cofre siempre Que claro No sé Agarra las balas No sé ¿Qué se hizo el momento de llenar? Mira ahí está el arma Está el arma Vamos a echarnos los escudos chicos Destruyeron dos zonas Una Y la otra Es piso Por amor a Dios ¿Era la otra que destruyeron? No Nada más se puede destruir una No no Pero cayó un Cayeron como dos Ah la zona Sí Por acá Ciudad Comercio Balsabotín Hay que ir a Balsabotín Me están cerrando la zona en Bals Simplemente volvió el modo refriega Ya está el modo normal O sea el volcán No No está normal el volcán Qué interesante Que estuvimos ahí ahorita Y no estaba haciendo eso Vamos a ver cómo quedó esto chicos Vamos a ver Yo tengo curiosidad Pero no fue allí Creo Hay un tesoro Pero para allá atrás Esto es ese tesoro Porque no se queda Hay nuevas bombas Sí Son bombas ninja ¿Dumito? Sí Mira ¿Nos acercamos? Sí Si la zona nos mata Aquí podemos revivir Me hubiese gustado Ver qué tal quedó Pico Polar ahora Porque no se derritió Sí No pero Bueno Wow Y ese era otro De los lugares Que a mí me gustaba Y ahora tiene un cofre Allá arriba Mira Tienes un enemigo Sí Lo sé Y no te está haciendo nada Una habilidad Eso Eso Wow Me encanta Genial Me encanta Adiós piso Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Me encanta De verdad Creo que es lo que mejor Vamos a meterlo en la zona Solamente para ver Cómo quedó la otra mitad Me encanta Me encanta Se ensañaron con piso Yo odiaba esta parte del mapa Para odiaba Pero es que tienen destruyendo pisos Desde Náhuara Desde lo del cohete Cuando lanzaron el cohete El cohete venía a pisos Y se abrió la brecha Y se lo comió Y no Entonces Y ahora es más que suficiente Que Que esta zona Oye Sucumbiera Y con todo eso Sobrevivió un edificio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como queda todo Después de que Se haya sentado La lava Y todo eso No tenemos material Entonces Pues sí ¿Qué pasará? Porque el volcán sigue activo Y bastante ¿Siguerán destruyendo cosas? No creo Porque como te dije Ya bajó la La nube de humo Y todo Bueno Bajó no Imagínate como que subió Más arriba Y se aclaró Todas las A menos que eso subió Más abajo Sí Esa arma es genial Porque hace que uno Se sienta como Un mafioso A Bachi le encanta Y como en los otros modos Por ejemplo El de Marshmallow También pasó Que cuando acabó El evento Eran 200 personas Las que habían que derrotar O sea Es un modo refriega Más grande Pero yo creo que sí Yo creo que ya acabó Ya muchos se han salido Y de hecho Las texturas Están vuelta a nada Así que Vamos a buscar salir Y volver a entrar A ver si cambió En algo el mapa Ya se hace en todo Lo que pasó Porque ya veo Que de por si De aparecer Es una tortura No fue muy Como dijo Abachi La elección Es vuestra No es como Dijo Abachi No fue El gran De hecho Mira la runa Que sale No es esta La que se metió Pero Esa es la primera runa Creo No la segunda No la segunda Ahí está la primera ya pues La elección Es vuestra Como dijo Abachi No fue muy largo Pero Wow Vamos a entrar Ya lo quitaron De hecho Fíjense Se acabó Volvieron los modos normales Y estábamos En despliega de equipo No han puesto Nada nuevo No cambió La taquilla Otra cosa Estas skins Supuestamente Son Un adelanto De lo que va a llegar Entonces ¿Qué pasa? Destruyeron pisos ¿Por qué? Porque también se filtró Y vamos a ver Si buscamos una imagen Para ponérselas por aquí Un supuesto piso futurista Que a mí me gusta más Se ve más interesante Ojalá sea cierto Y donde está ahorita Ciudad Comercio Que también se destruyó Va a haber una zona militar Que va a ser Supuestamente También futurista Vamos a ver Vamos a ver Porque Todo promete Cosas interesantes Ajá La elección es vuestra Pero ¿Y? A menos que ellos Hagan un consenso Entre todas las partidas Para ver cuál fue El más picoteado Puede ser ¿Te imaginas Que fue esa la espada? Si es la espada No la van a poner fija La van a poner En un modo de tiempo limitado Si es en alguno De los otros ítems Si lo van a poner En los demás tiempos Porque son ítems normales Pero la espada no La espada de por sí Generó mucha polémica Y yo creo que nadie La va a elegir O no la O la eligieron Muy poco Y obviamente El mapa todavía No se ve modificado Pero aquí debería Debería verse Un cráter Y la cosa Vamos a ver Pero mire ya Como se ve Todo oscuro Si Pero fíjense Mira como se ve Si está destruida ¿Y aquí qué fue? Que le cayó aquí Un pico Pero no lo destruyó Así como que el rey De hielo diciendo No No me va a destruir Así tan fácil Si pico está destruida Y ciudad comercio También está destruida Bueno Mitad de ciudad comercio Exacto Que no es por nada Ciudad comercio Era un buen punto Pero hay que También estar claro Que la gente Lo buscaba muy poco A mí también Pero la gente Lo buscaba muy poco Sí Y eso fue todo El evento Chicos No hubo Gran Gran novedad Ya el volcán Está más relajado Aunque Ahí está No sé Pero El salto Era muy ilógico Que fuera a pasar Algo que cambiara Las temporadas Cuando esta todavía Está en En curso Entonces lo más probable Es que el salto De temporada Ocurra normalmente Con un parche La semana que viene Y pongan Y pongan Y pongan todo lo nuevo Que va a ser Posiblemente La construcción O poner de una vez El nuevo piso Poner Sea lo que sea Que vayan a poner Las modificaciones Que vayan a ver Ellos van a ir lanzando El teaser Como siempre Al transcurso De la semana Porque fíjense algo La temporada pasada Era toda de hielo Era navideña Pero cuando iban a saltar A esta Nadie tenía idea De que se iba a tratar Esta temporada No fue sino Hasta los 4 o 5 últimos días Que ellos fueron liberando Imágenes Que todo el mundo Dijeron Que va a ser de pirata Va a tener una zona tropical O sea Fue un giro total Y así fue Entonces lo más probable Es que pase eso Que vayan mostrando cosas A lo largo de estos días Que indiquen cuánto queda Porque faltan 4 días En 4 días Acaba la temporada Quiere decir Estamos a sábado El martes El martes va a salir El parche de actualización Y veremos Que es lo que es A partir de hoy Deberían ellos Empezar a lanzar teasers De la temporada que viene Pero bueno Espero les haya gustado Nuestra reacción No fue Reconozco Tan amplia Pero es por lo que le decimos No fue tan grande Tampoco Fue un evento Moderado Yo lo vi básico Que me disfruté Que Piso se murió Ya por fin Así que Por lo pronto Ya saben Si van aquí a la tienda Apóyennos Apóyennos Para que podamos Seguirle trayendo información Más contenido Más partidas Porque Abache y yo Tenemos la idea Ahorita que Esto fue de hecho Un modo de tiempo limitado De traer partidas De esos modos Porque muy poca gente Los juega Y por algo Están allí chicos Y son divertidos Por lo menos Abache y yo Nos lanzamos Unas jugadas En refriega Que son Únicas Entonces vamos a intentar Traer esas partidas Para ustedes Por el mod en game Por el mod en game Aprovechando el último día Vamos a aprovechar A lo mejor mañana Y grabamos un par de partidas En game Que son Un goce total Entonces ya saben Como es Vienen aquí 6 gamers Apoyan un creador A aceptar Y bueno Pasando al principal Aquí estamos Ya creo que no queda Mucho más que decir ¿Verdad Abache? ¿Es lo típico La publicidad? Me lo dejo Yo he hablado mucho Habla Bueno comenten Comparten Suscríbanse Denle like Si el video Les gustó Denos mucho amor Estén pendientes De todas nuestras Redes sociales Las cuales están En todas las cajitas De descripción Estén pendientes De los vlogs Si Y bueno Para que repetirlo Del código 6 Si lo hemos dicho Mucho en este video Así que ya ustedes Saben que tienen que hacer Bueno Será hasta el siguiente Random Con nosotros Y con ustedes Porque esto es para ustedes Así que nos vemos chicos Pásenla bien Y será hasta el próximo video Adiós